Bienvenidos a otro video sobre ¿Cuándo es? Bueno, este video es más fácil Ya va a jugar Va a poner los dos Cortes Esperamos a alguien Corta, chico ¡Calo! Ya cállese, cállese, encadure ¿Qué es? Rojo está más quieto que la mierda Hoy, 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 pero ya déjame María estúpida Déjame María estúpida ¿Lo reporté yo? Ah, no, lo reporté ¿Qué hay? Ah, no, lo reporté Se fue el culo. ¿Y qué? Se fue el culo. A ver, ¿cuál? Rosa, esquí, rosa, esquí. Rosa, esquí, rosa, esquí. Esquí. ¿Qué? 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 ¿Y eso? ¿Dami? ¿Dami? ¡Mep! ¿Poco que no tenéis los pies con zapatos arriba? Mamá, mamá, no quiero comer. Se lo llevó a su garcillo un lado. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. 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 A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ay, pero todo que era la pinche tarjeta. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. con su directo ahí va a jugar como 1 partida que era pro voy a jugar 15 partidas que que y 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 no reportes y 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 Yo quiero dar y quiero que me largo Mira si tu puta casa Mira si tu puta casa Mira si tu puta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡Pero que se me baja la luz! ¡Que se me baja la pinche! ¡Negro maricón come mierda! ¡A ver! ¡Negro maricón come mierda! ¡Pobrecito negro! ¡Eso! ¡Asenis! ¿Quién es Asenis? ¡Asenis! ¿Quién es Asenis? ¡Como asesino! ¡Asenis! 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 ¡Si no! ¡Eso! ¡Es la especie de amarillo! ¡Noooo! Verde Fuerte Fuerte Verde fuerte Come mierda ¡Ya para! A ver Hei Hey wabba Huhuhuh Aaaaaaahhhhhhhhh ¡Ahhh! 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 ¡H-h-h! ¡P那 va! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¿Qué pasa? costados por la última y ahí está pero los estúpidos ese sol ya me molesta mucho ya me molesta mucho dios dios el sol que no me moleste y y y y y y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, a ver Ok, debe que ser Ah no, el Celeste ya está muerto Debe que ser O lo mejor No No, pero No mames, güey No, no Ay, soy Qué susto, tío Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay No, 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 no No puede ser, no puede ser, no puede ser Ya Saqué los hackers A ver Ay Puta, puta, pincha rosa No, 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 no What the fuck, what the fuck? What the fuck, what the fuck? What the fuck, what the fuck? What the fuck? What the fuck, 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 what the fuck, what the fuck? What the fuck, what the fuck? Nice. 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 El amarillo. 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 Por favor. Quiero darle, quiero darle Por favor Ya paren de orillas Abandonarse Yes, yes, yes Ya una hora Eso no vale Uy, uy No vale, no vale, no vale No vale, no vale Vamos a salir, no voy a tener Y no puedes Vas a valer, venga amarillo Black man ¿Pero por qué me dice eso, Black man? Se fue Black man Se fue Black man No, no se fue Yo lo saqué porque Porque, porque es pesado Y otra vez Genial Genial Genialiduski Por favor Que me toque ser otro Porque si no me toca Va a ser una mala Tengo un cofí Pero no supo ¡No se te atreva! 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 ¡No se te atreva!